La visita de Rocío Flores hoy lunes al plato de Ana Rosa vuelve a dejar retratada a Rocío Carrasco. Y es que mientras su madre reparte odio en los platós, Ro hace todo lo contrario, pasa del tema, pasa de la docuserie y demuestra que puede vivir perfectamente en televisión sin hablar de Rocío Carrasco. En esta ocasión su visita al plato comandado por Joaquín Pratt vuelve a estar marcada por los rumores de ruptura con su novio. Ayer el programa Viva la Vida confirmaba que la joven podría haberse guardado algo durante su exclusiva en semana y esto podría ser ni más ni menos que se acabó la relación con Manuel. Ya sabemos que Rocío no quiere hablar de su vida privada, si Joaquín saca el tema o no es una completa incógnita, pero lo que ambos tienen claro es que no quieren saber nada de en el nombre de Rocío, de la fábrica de la tele ni de Rocío Carrasco, y su decisión será la misma que la de semanas anteriores, echar el candado al tema ya que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Cosa que tanto la productora Diana Rosa como Rocío tienen muy clara. Ni el Club Social habla de Rocíito, ni Rocío Flores de su madre. De hacerlo será parece en los tribunales.